Hola, bienvenidos a este vídeo sobre ofimática para dar una serie de ideas y consejos generales que vienen a nivel usuario, estándar o que quieran empezar para hacer una oposición. Bien, en este vídeo de la parte de hojas de cálculo vamos a hablar de la función sobre fotos y una de las esenciales a nivel de ofimática o informática para la oficina. Bien, si hablamos del tema, su principal aplicación además es para el tema de las facturas, aunque tiene muchísimas más aplicaciones. Si hablamos de una factura, pues obviamente el importe neto va a ser el precio por cantidad menos el descuento, como vemos aquí, y bueno, por la base imponible va a ser la suma de los importes netos. Y luego pues el importe diva va a ser la base imponible por el tipo de diva en el caso de que solo haya un tipo de diva. Y el tipo a pagar será la base imponible más el distinto. Cuando hay descuento no cambia nada, simplemente pues el importe neto lo que hay que hacer es quitar ese descuento. Es el tipo de cantidad menos el descuento de este precio por cantidad, así todo lo demás seguido. El problema de una factura viene cuando yo tengo una serie de distintos tipos de IVA, pues el importe neto no cambia porque el IVA no va a tener en cuenta el descuento comercial. Pero bueno, pues a la hora de calcular el IVA yo tengo que ir sumando los distintos importes netos que corresponden a cada uno de los tipos de IVA. Y bueno, pues esto, hacerlo así, en principio se puede hacer, no habría ningún problema. Pero el problema principal es que si luego no es el 21%, sino que es el 10% o lo que sea, hay un cambio, aquí no hay recalco de datos. Y ese sería el principal problema en este sentido. Bueno, pues entonces es cuando realmente la función es más positiva. Fijaros que, bueno, aquí lo que es el importe de IVA siempre va a ser base imponible por tipo de IVA. Se separan los tipos de IVA porque fiscalmente a la hora de facturación, a la hora del importe de IVA y Hacienda obliga a separar la base imponible y tipo de IVA para cada tipo de IVA. Entonces este es, digamos que es un momento que hay más de un tipo de IVA y, digamos, un modelo de factura de este tipo, aunque los números de factura no son obligatorios. Bien, aquí es cuando surge, por tanto, y lo mismo pasaría si hay recalcamos de equivalencia. Es decir, yo tendría que ir sumando uno por uno las bases imponibles de un lado y de otro. Pero bueno, pues aquí es cuando surge el tema de, pues, la función sumar.si, que una de sus aplicaciones importantes es esta. Bien, su sintaxis es sumar.si, rango de búsqueda, aunque se busque rango de suma. Tanto el rango de búsqueda como el rango de suma puede ser el mismo o puede ser distinto como es en el caso de la factura. Bien, pues si lo aplicamos aquí, ¿vale?, a esta factura con distintos tipos de IVA y distintos recargos de equivalencia, pues, simplemente empezamos y lo que hacemos es precio por cantidad, eso no cambia, menos el descuento del precio por la cantidad. Obviamente, si no hay descuento no pasa nada porque lo que resta es cero, con lo cual no pasa absolutamente nada. Y cuando vayamos a los distintos tipos de IVA, lo que aplicamos es esta función sumar.si. Ponemos aquí sumar.si. Y, bueno, pues el rango de búsqueda, yo quiero que lo busque donde están los tipos de IVA. Y, como voy a arrastrar hacia la derecha, voy a fijar la columna. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Pues el tipo de IVA. Es el 21 porque quiero saber la base en ponerle que va al 21. Y si lo encuentra, ¿qué quiero que sume? Que sume los importes netos que van a ese importe de IVA. Lo fijamos en la columna porque voy a arrastrar tres más. Obviamente, esta fórmula me va a servir para los tipos de IVA, para el recargo de equivalencia. No me serviría, puesto que, bueno, pues digamos que el rango de búsqueda es distinto, ¿vale? Con lo cual, de cara a que hacer el recargo de equivalencia, no me quedaría más remedio que volver a poner la función sumar.si. O bien arrastrar, pero tengo que cambiar para el recargo de equivalencia, tendría que cambiar. En cualquier caso. Para aplicar bien la función sumar.si. En este caso, rango de búsqueda es aquí, ¿vale? Lo que es el recargo de equivalencia. Y vamos a arrastrar hacia la derecha, con lo cual, fijamos la columna. Lo que tenemos que buscar es este. Ahí solo cambia. Y el rango de suma, ese sí que es exactamente el mismo. Sí que nos valdría exactamente el mismo. Hay que fijar la columna, la columna, puesto que vamos a arrastrar para todos los tipos de recargo de equivalencia. Bueno, pues una vez que la tenemos ahí, nos vamos y arrastramos para todos los recargos de equivalencia. Bien, voy a reducir, voy a dejar una fórmula original para IVA y otra que es visible para recargo de equivalencia, que lo que también existe es el rango de búsqueda. Todo lo demás sería lo mismo. En cuanto al IVA, seguiría siendo, pues, el tipo de IVA por la base imponible, por su base imponible, tal como nos obliga Hacienda, y nos vendríamos y arrastraríamos para todos los IVA y recargo de equivalencia. En cuanto a las sumas, aquí sumeríamos la suma de importes netos. Porque si sumamos esto que tiene por defecto, duplicaríamos las bases de aquellos productos que tengan recargo de equivalencia. Y, obviamente, de un producto se paga el IVA y el recargo de equivalencia, pero no se paga dos veces el producto. Con lo cual, siempre es mejor sumar lo que son los importes netos. En cuanto a las bases, sí, ahí sí que sumaríamos todo, tanto IVA como recargo de equivalencia. Y, en cuanto al total, pues, la base imponible más este. Y así tendríamos la factura ya con todo. Con lo cual, esta función básica, por ejemplo, en el tema de facturas. Bien, si hablamos de un organismo público que tenemos una retención del 2%, pues, sería exactamente igual. El tema de importes netos, aquí utilizaríamos la base del sumar punto sí. Y aquí lo que haríamos en retención es simplemente, pues, a esa base imponible retenerla ese 2% cuando un autónomo hace a otra empresa mercantil o a un organismo público se le retiene. O bien el caso de, pues, una compensación agraria, por ejemplo, que además tiene compensación y tiene retención. Bueno, pues, el importe neto sería exactamente igual. Precio por cantidad menos el descuento del precio por la cantidad. Y se arrastraría. Y aquí en la base imponible lo mismo. Y aplicamos la función sumar punto sí sin ningún problema. Y, bueno, el IVA lo mismo. El tipo de IVA por base imponible. Y luego en compensación lo que haríamos es, pues, darle a esa base imponible, multiplicarle por esa compensación que se le da. Y la retención en ese caso se haría sobre el porcentaje que hay que aplicar la retención sobre la base imponible más la compensación. Es decir, la compensación también tendría retención. Y, por último, pues, el total sería la suma de base imponible de IVA más compensación menos la retención. Obviamente, si la retención le damos un valor negativo aquí, aquí se sumaría todo. Si ahí no le hemos dado un valor negativo, pues, aquí hay que restar. Y eso sería en cuanto a todas las posibles facturas. ¿Qué nos quedaría de incluir en las facturas? Pues, el tema de los gastos con prorrateo. La factura con prorrateo que, cuando tiene gastos comunes, hay que dividirla entre distintos IVAs. Bien, simplemente en porcentajes se podría habilitar un apartado, ¿no? En el CIDI y IVA, pues, sería una CIDI común. Y lo que habríamos es que buscar por un lado, sumar por un lado todos los gastos comunes y luego dividirlos entre el total de unidades. Entre la suma de unidades. Ahí prorratearlo para los típicos. Con lo cual, volvería a intervenir la función SI y volvería a intervenir la función SUMAR.SI y hacer el prorrateo en cada una de estas bases imponibles. Luego, habría que sumar ese prorrateo, ¿vale? En el que intervendrían tanto la función SI como SUMAR.SI. Y así conseguiríamos una factura para todos los gastos comunes y para cualquier situación con retenciones, compensaciones, etc. Bien, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!